Nos encontramos en la parroquia de San Pablo, en la calle Chacabuco del barrio Villa del Carmen. Estamos realizando la hebrea nueva que se encontraba en pésimas condiciones, tras un pedido de los fieles. Acá nos encontramos con la cuadrilla municipal realizándolo, y poniendo un poco en puesta en valor lo que es la zona, ya que contamos al lado con la escuela número 7, frente la plaza y un centro de salud. Con recursos propios y con vecinos que pagan sus tasas todos los meses, gracias a eso podemos realizar este tipo de obra. Benefician a todos los vecinos de la zona, y más que nada a la escuela con los niños y los padres todos los días. Nosotros habíamos solicitado por medio de una carta, y bueno, quiero agradecer también a toda la comunidad que han colaborado aquí para que se haga este trabajo, y a la municipalidad por supuesto. Bueno, que han hecho lo posible para que se haga la vereda de la capilla. La verdad que la reparación de la vereda de la iglesia es importante, ya que los chicos, la comunidad en general, transita constantemente. Las mamás que vienen con cochecitos se venían también obligadas muchas veces a bajar por la calle, y bueno, con eso que es muy peligroso hoy en día. Así que estamos muy contentos con la reparación de la vereda de la iglesia. Sí, sí, la verdad que ha cambiado un montón. Yo hace un par de años que soy directora de la escuela número 7 de San Fernando, que estamos en Villa de Carmen y la plaza ha mejorado muchísimo con la canchita de fútbol, mismo el jardín, todo lo que es el maternal, el centro de salud, la verdad que está todo muy, muy lindo. El centro deportivo también, está todo muy lindo, por suerte. Sí. Sí.